3, 2, 1 Yo estoy diciendo Jey like Luego dice que Jey es BOMB ¿Qué pasa? BOOM Donde con las personas Se va a casar Pero la mujer se acaba de enterar Que la única razón por qué El marido de ella se va a casar con ella Es porque cuando ellos unan los bienes El Tashibri El va a poder usar el dinero de ella Para comprar una casa a sus padres Lo cual no tiene nada de malo Pero lo que sucede es que fue una cuestión tú estás casando conmigo por el billete que yo tengo en el bolsillo para comprar la casa de tu familia o tú te estás casando conmigo porque verdaderamente me quieres ten en cuenta que ella gana más que él entonces él está poniéndolo en la cantidad de todo del dinero que se hace en esa casa, todo junto para construir esa casa a sus padres eso es lo cierto, eso es por lo que estás marcado mira muchacho el diablo si usted se está casando, usted está dispuesto a que lo que es de él sea suyo y lo que es suyo no, 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 no no le digas nada, no le digas nada eso es por lo que tú dijiste vos oh, sí, entonces me voy a hacer una pregunta vamos a decir como que vas a dar al mundo de tu casa puede ser y que la mujer te diga un día como lo tuyo es mío y lo mío es tuyo yo voy a venderle a tu plato y tu computadora posar en droga oye, yo lo estaba vendiendo a pasar en una casa un momento usted lo pone arrullida entonces usted lo pone arrullida esta arrullida usted lo pone arrullida hey, compadre yo le traigo a decir lo que está pasando ok lo que yo pienso es que cuando uno está va a casar el flow es tú me ayudas, yo te ayudo pero para nosotros mamá juego no para tu mamá ni para tu papá la realidad es que es una situación donde lo mío es tuyo es para nosotros para nosotros construir juntos porque lo estamos casando hemos hecho la decisión de que darnos un paréntesis de tu vida como cada amor que por la cual existe tú me entiendes pero para tú quieres decir oh, yo yo solo el dinero que tú tienes tú cuál para yo darme el gusto de decirle a mis padres que yo la construí yo la casé a mí que yo lo conserve dime, mi anita ¿qué es lo que contigo? baja de aire oye, tú y yo nos vamos a casar para que mi papá y mi mamá puedan vivir feliz en una casa y yo te voy viviendo en un apartamento eso es una situación que se les presentó ellos no se están casando para eso no you gotta, you gotta say it how it is ellos no se están casando eso fue la historia es una situación que está pasando en ese momento where he feels that he needs to buy his parents a home o whatever es cool pero fue que se presentó en un momento difícil no es que ay, me voy a casa con fulana porque no pero que eso es lo que está diciendo yo me quedo con la casa también así ahora la pregunta la siguiente seguía la misma el mismo estilo de conversación que estuviéramos teniendo si fuera en viceversa él gana más que ella ella decide ok con uno de nosotros yo quiero comprar la casa a mi mamá te pude ir para el diablo pero que no pero que oye jay, jay, jay mira lo que se le cuenta cuando tú haces la pregunta está bien eso está bien ok, eso ya hizo los planes igual el mismo estilo el asunto cuando tú no haces la pregunta ese es el problema porque como si tú me dices a mí mira oye mi amor pues está linda mi negro pues está bella mi tesoro y con ese acento de colombiano pues mi negro pues mi negro yo quiero comprar en la casa a mis padres tú me entiendes ay, tú me entiendes ay, yo estoy un poquito más estoy un poquito más está más flojo ¿por qué entiendes un poquito más? no, me venga a mí con esa que ni porque me... ¿alguien entiende un poquito más? no, pero que no porque él me está preguntando ahora si la zarosa dice bueno, yo me voy a casar con el negro porque yo sé que el negro se está ganando tanto siento con los de negro y los míos juntos le podemos comprar una casa a los padres mismos que lo comparten en el bolsillo ya es un cuento diferente ¿por qué si fuera una casa para los papás tuyos que hay que comprar? si es para los míos ¿cómo es ella? ¿cómo es ella? pero que once again I'm not going to say y me voy a casar con esta colombiana porque está con la hija de Pablo pero que lleguele a Flo oye yo no casaría con ella pero lleguele a Flo lleguele a Flo permiso permiso lleguele a Flo lleguele a Flo normal va a grabar a todo el mundo Flo, 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 Flo Flo, Flo, Flo y con eso estoy de acuerdo contigo porque vamos a gastar a los niños lo que yo me gané lo que yo sudé para comprar la casa a los papás míos eso está bien ahora vamos a los tuyos para gastar los gastos de nosotros eso está bien porque porque tú no casamos ahí ya va a tener un problema también una mujer y tú tienes derecho de gastar todo lo que tú quieres pero recuérdate que cuando tú lo gates yo no tengo ninguno y tú no vas a tener ahí van a matar los dos niños y estamos los dos niños contentos no, y van a tener que coger para los papás y comprar la casa exacto normal, normal normal se resuelve rápido se resuelve rápido ahora vivirían ustedes con su pareja en la casa de sus padres bájale bien yo no puedo decir que no porque yo lo hice por un año y medio ahora y ¿cómo se siente? pa' mí no es malo como yo soy un perro yo no tengo vergüenza no, 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 no no, eso no sabe eso 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 porque yo soy un perro y no tengo vergüenza es por eso tú no eres hermano mío oye yo lo he hecho y te digo es un poquito incómodo porque hay ciertas cosas que tú quieras si no puedes ¿cómo hay? va a seguir, jay bájale a ellos yo lo digo no es solo hombre de seis porque si eso no puedes tener tu como padre que se vaya que es solo de menos no, no, no es por el menos yo no tengo atrás iba de eso yo estoy, yo estoy, yo estoy cuando yo vivía solo yo tenía la costumbre ¿vale? yo salía caminando sin nada pues ¿cómo que tú? yo no soy de la casa en cueva si pudiera yo puedo en voz se maneja o muy easy no, es que es la comodidad es la tecena aquí no se te pega al lado de la pinta el cálculo es no tec ¿me entiendes? like, you, you, you can't, like, you're certain por ejemplo oh, que yo voy a traer el pa' de gente pa' mi casa o teo no, ahora te voy a preguntar hey, ¿puedo venir con un pa' de gente pa' acá porque te se acuerdan del prano y si tú llegas y si tú sales de una discoteca una vaina ya tú tienes que tener en consideración que los papás de que vive en mí tú no puedes entrar a las 4 de la mañana a entrar a cocinar a la vaina you can't bueno, como mi situación fue diferente y mis suegros son bien bacanos ah, si son bacanos no, los suegros me van a mundo porque yo no voy a meter una gente en tu casa es un perro no, no, rey, no así salida, mira yo te voy a decir la verdad el suegro salía contigo hoy entonces el suegro, mío y yo y yo no íbamos y íbamos para Marbella para acá y llegábamos a las 3 a las 4 de la mañana los dos rayos sí, pero tú andabas a coger a los solos y a los otros y lo hacía solo también no, miren sinceramente yo no creo que yo en en no te voy a decir que nunca lo haría o yo creo que a veces la vida nos da situaciones en las cuales no estamos preparados yo lo que creo debajo de mi de yo elegir vivir en la casa de la mujer mía y con los padres no, eso no va a ser yo lo hice yo no lo voy a ser yo lo hice y no lo voy a ser no, 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 no y Jason no vivía y Jason no vivía adentro de la calle yo vivía en abajo yo vivía en abajo que entraban por otro lado y todo y como quieras yo fui en de Jason yo fui en de Jason una sola vez y estaba hablando y me dijeron yo deja de vosotros que estamos ahí allá arriba y yo y entonces por eso yo no voy a trabajar mi ass off yo yo busco todas las opciones todas las opciones que se puedan buscar para no para no me meterme en ese lejos ahora pregúnta pregúnta usted cree que tú es algo machista no 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 pero es que es como no 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 ¿Está bien en un precio financiero? ¿Está bien en otra pregunta? No, no, no. Estoy diciendo que ambos están ganando suficiente dinero. Pero ellos quieren decirle, vamos a vivir la casa de mi papá. Hay un apartamento, tres cuartos, una llena... Si es vice versa, sí. Hay un tigre en YouTube que vivió con su mamá, su esposa y su papá por cinco años. Recogió coartos y se murió para Florida. No, 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 no. Eso es lo que es cierto. Pero si es vice versa, si fuera mis padres living conmigo para unieron, no me preocupen, pero para mí no se que iría a mis padres a su casa de su potencialidad y de mis padres a su casa, no me preocupes. Eso es un punto muy de acuerdo. Bueno, gente, este es de Ricky Rolled by Radio, donde nos pueden escuchar negro al oscuro este y todo los lunes, de nueve a once de la noche. Aquí asegúrese de descargar la aplicación y nos pueden ir, once again, vamos a decir, de nueve a once de la noche, aquí, Ricky Rolled by Radio, el que te habla, el negro te lo hace lo oscuro, y el Girlfriend Sonny Tapet, el duro de lo duro, el que se acostó con tu tía. Y seguimos aquí con el colito lindo de la radio y Gerson David Carlos, señores, Carlos. Y el menor de este lado BJ Boom The voice of God The voice of God behind the cameras